¡Ey! ¡Caramba! ¡Lucecita! Mira, mira, con el giro levantar. Te dije que a mí el swing me sale de esta cosa. No importa. ¿Es rico el profesor? No... ¿Tú? ¿Tú no eres profesor? ¡No, tú eres profesor! Finalmente, el año que viene vengo con una bomba. Primicia para ti. El blue va demasiado duro siempre. En la vida siempre es así. Yo invierto mucho en promoción. Y el que no lo hace se queda como desvanecido, se queda como abajo.